Desde este lunes 25, la programación de Minario en Televisión se renueva. A las 10 de la mañana, no te pierdas, los supercampeones. A las 11, ellos son la familia más irreverente de la televisión, la familia peluche. A las 12, todo el acontecer local y regional en Telenoticias. A la 1, Andisio Mar llega con Top Music, el ranking de la semana. A las 2, Sigona llega con su un panchero de la tarde. A las 3, música, turismo y aventura, todo esto encontrarás en Fresh. A las 4, Willy Domínguez nos trae Tropizum, con lo mejor de la cumbia, el merengue y la salsa. A las 5, todos los románticos tienen una cita en Solo Románticas. A las 6, la guapísima Yulisa Arevalo, nos trae Urban Flow. Esta es nuestra nueva programación, síguenos en el canal 17 de Cable Max Plus y Cable Star Max. Miranium Televisión, somos parte de tu vida.